Yo le quiero agradecer al diputado Antonio Soto después de que se cotiza, porque no nos aceptaba la invitación, años por ahí invitándolo. Y bueno, ya está por aquí el día de hoy después de que nos tocó, yo creo a lo mejor ahí en su agenda, que dijo, bueno, vamos y le damos la entrevista. Le agradezco de verdad al diputado Antonio Soto Sánchez el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, valga donde él dice que errores de la federación para contener el COVID-19 cobra miles, miles de vidas en nuestro país. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Bien, gracias. Buen día, Pepe. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos guardando la distancia. Decirte que efectivamente la estrategia del gobierno de la República ha traído como consecuencia que cientos de miles de personas hayan fallecido. Porque si tú haces la comparación de las estrategias de otros países respecto a la mexicana, te vas a dar cuenta que la proporción de contagios y de muertes que hay en México por cada 100 mil habitantes es superior a la cantidad en términos porcentuales por cada 100 mil habitantes que hay en otras naciones. ¿Qué quiere decir? Que en México la pandemia ha sido abordada de manera errónea. Que si se hubiesen hecho las cosas correctamente, no habría casi 200 mil muertos que hay ahora de manera oficial. Porque se calcula que esta cifra podría ser superior incluso al doble o al triple. Cada uno de nosotros en su colonia, en su familia o en sus amistades ha muerto alguien. ¿Por qué podría ser al doble o al triple? ¿Por qué? ¿Se oculta información? ¿Se maquilla en algunos lugares? Porque hay muchísima gente que no ha llegado a los hospitales porque muere en sus casas y esa gente no está registrada como si hubiese muerto de COVID. Y no va a los hospitales muchos por miedo, otros porque no pueden ingresar a los hospitales porque estaban saturados todavía hasta hace unos días. ¿Entonces sí se maquilla la información? Yo creo que se maquilla en ese sentido. No es que se maquille, es que no existe la información fidedigna. Es decir, solamente contabilizan a los que mueren en los hospitales que previamente han sido diagnosticados, que dieron positivo. Mucha gente que es positiva y que no llega a los hospitales, que muere en comunidades, que muere en colonias, que muere en sus propias casas, al no ingresar, al no tener una prueba de COVID, al no ingresar a un hospital, pues entonces esa muerte existe como muerte, pero no está registrada como una muerte por COVID-19. Pero en este caso, la Fiscalía, los peritos de la Fiscalía, médicos que se encargan de hacer los exámenes puestos del estudio para ver de qué murió, ¿están fallando o qué está pasando? Bueno, yo que sepa no llegan a tanto. Cuando están ya los que murieron, pues simplemente hay un reporte escueto, sin hacer investigaciones profundas. Son tanta la gente que ha muerto, que es prácticamente imposible en nuestro país, es imposible, digo, pues conocemos a las autoridades como operan, de que no se van a hacer investigaciones a fondo, de que murió, simplemente son reportes escuetos y ya, pues murió de neumonía, o murió de una gripa, o de influenza, o murió de otra cosa. Pero de que ha muerto muchísima gente en México, la verdad es que es una tragedia lo que está ocurriendo. Y yo no quiero culpar ni al presidente de la República, ni a las autoridades de salud. Lo único que digo es, si en México se hubiesen adoptado medidas más atinadas, eficientes, eficaces, a tiempo, no habría tanto deceso. ¿O por qué la raza mexicana acaso es más frágil y más débil frente al COVID-19 respecto a otras razas como los australianos o contra los chinos? En términos porcentuales hay muchísima proporción de muerte mayor en México que en otros países. ¿Será porque los mexicanos son más débiles o será porque la autoridad correspondiente no adoptó las medidas necesarias a tiempo e hizo las cosas de manera correcta? Y por cierto, la vacunación, llevamos el 1.3% de vacunación en el mundo, ocupando el lugar número 67 respecto a otros países. Israel prácticamente tiene el 80% de su población, que no es más de 10 millones, pero bueno, tampoco el gobierno es tan grande y tan gigante como el nuestro, ni el presupuesto de ellos, ni la economía de ellos es tan grande como la nuestra. En Israel el 80% ya está vacunado, en Estados Unidos está cerca del 20% vacunado, vacunan 2 millones de personas al día. Aquí están vacunando máximo 70 mil, creo que fue el día que más se vacunaron, pero hay días que se vacunan 5 mil, 4 mil, 7 mil personas. O sea, es ridículo. ¿Por qué? Porque el gobierno no adquirió a tiempo las vacunas. No hay vacunas, todavía no llegan, no hay abastecimiento. ¿Y por qué otros países sí las tienen? ¿Y por qué nosotros no? Porque el gobierno mexicano andaba en la lela buscando evadir la responsabilidad, haciendo que la Virgen le hablaba, cuando tenían que haberse dedicado, desde un principio, a utilizar los recursos que fuesen necesarios para comprar al precio que fuera la vacuna necesaria para que nosotros, las y los mexicanos, sobre todo los adultos mayores y aquellas personas que sufren de alguna enfermedad congénita o de alguna enfermedad de estas graves, cáncer, diabetes, etcétera, pudiesen tener ya en este momento aplicadas sus vacunas. ¿Por qué otros? Porque Israel sí pudo haber vacunado ya de 10 millones, lleva 8 millones vacunados y nosotros apenas llevamos un millón y medio por vacunar, ¿eh? Van 750 mil vacunados con las dos dosis, pero 750 mil que faltan para aplicar el millón y medio de vacunas que han llegado al país. Anoche que llegaron creo que 200 mil vacunas más. Y así, a cuenta gotas, se debió de haber utilizado recursos, así como se están utilizando recursos públicos para construir un aeropuerto lejísimos de la Ciudad de México, en Santa Lucía, o para construir un tren maya carísimo, donde no va a viajar nadie, en el sur sureste del país, pues mejor parte de ese dinero yo compro las vacunas para salvarle la vida a mucha gente. Para mí vale más salvarle la vida a 50 mil, a 10 mil, a 100 mil personas, a 200 mil personas. A una persona que sea. Pero supongamos que una se les haga poco al gobierno. Diputado. Que digan que de 10 mil para arriba, ¿qué prefieres, tener un tren o tener un millón de muertos? Yo prefiero no tener tren y no tener el millón de muertos y mejor adquirir la vacuna. La verdad, no nos hagamos tontos. El gobierno de la república está cometiendo derroque. ¿Mala estrategia, entonces, en ese sentido? ¿O mala estrategia? Pues ahí van dando como van ocurriendo las cosas, así como en el pócar, como veo hoy. Es decir, nada planificado, nada organizado. Es un gobierno ineficaz que no tiene planeación. Es un gobierno que no estaba preparado para estar al frente del poder público en nuestro país. La gente votó por un cambio, por una transformación. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que el presidente López Obrador y todo su equipo de trabajo no estaban preparados para gobernar este país. Este país es muy complejo, es muy difícil y se necesitaba de alguien que tuviese el conocimiento, la experiencia, la capacidad y la decisión y la inteligencia para gobernar México. ¿Quién cree que hubiera tenido la experiencia en ese sentido? Hablando de los que fueron candidatos en esta elección. ¿Quién tendría la experiencia y quién podría ser, desde su personal punto de vista, diputado, el presidente de la República? Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas debió haber sido presidente de México. Pero Cuauhtémoc no fue candidato. No fue candidato. Él no participó. Porque no lo dejaron llegar. Se habló de los que participaron. Porque no lo dejaron llegar. Pues no te puedo asegurar, pero si... No creo que los otros dos precandidatos, tanto Meade como Anaya, hayan cometido los errores que está cometiendo López Obrador. Digo, ya más. No se puede, José. La verdad, yo estoy... Yo apoyé en dos ocasiones a López Obrador para que fuese presidente de la República y voté por él en el año 2006 y en el año 2012. Pero yo nunca me imaginé que no tuviera realmente la capacidad para gobernar al país. A veces pienso que no está bien en sus decisiones. Algo pasa, o sus asesores. No sé qué está ocurriendo. Pero no es normal. Por ejemplo, acaba de defender al violador, este presunto violador de Guerrero, para que sea gobernador por Moreno y por el PT, diciendo que bueno que le den oportunidad al pueblo de Guerrero de opinar. Si la gente opina que él debe ser gobernador, que pues para qué nos preocupamos. Ah, o sea que un violador, aunque sea violador, hay que preguntarle a la gente si puede ser o no gobernante. No. El que es violador se va a la cárcel y el presidente de la República no puede, bajo ninguna circunstancia, defender a nadie que infrinja o que viole la ley. Y él, por lo menos, es un presunto, porque yo sí les creo a esas mujeres que lo están denunciando. Yo sí creo que haya tipos que violenten a las mujeres, que violenten a nuestras niñas y que nosotros nos quedamos callados siendo, digamos, ahora sí lo digo en un término muy duro, agachones como gobernantes. Así que yo no le permito al presidente que diga que el pueblo de Guerrero decidirá con su voto. No, que la fiscalía lo investigue en base a que hay procesos que no quiere abrir Morena, pero que se deben de abrir las fiscalías para que investiguen. No puede ser que un violador o alguien que violente a nuestras mujeres y a nuestras niñas pueda ser gobernador. Diputado, el resto lo hemos visto luego en diferentes, valga, administraciones, tanto estatales, municipales y federales. El que encubren, tapan y ya cuando sale el tema que quieren participar en un asunto electoral, en una campaña electoral, maquillarlo. Y salen a relucir las cosas. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, yo recuerdo, en esta administración de Silvano de los Conejos, que fueron señalados por ahí algunos funcionarios de acoso y demás, y nunca se hizo nada. Usted lo recordará, ustedes, de aquí en esta administración. Tú traes una fijación con Silvano. No, 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 es que estamos hablando por el tema. Yo no tengo ninguna fijación con nadie. Yo no vengo, José, a defender a nadie. El que haya cometido un delito del gobierno que sea, del color que sea partidario, de la religión que sea, que esté en la cárcel y que sea procesado. Yo siempre me he pronunciado, desde que ando en política, en hacerlo. Y por eso, yo, para poder tener la lengua larga, debo de tener la cola corta, como se dice. Y estoy de acuerdo que no debe de representarnos alguien con señalamientos o comprobarse. Con señalamientos o que aspiras a un cargo y que te señalen de ladrón, de corrupto o de violador, o violentador de mujeres o de acosador. Si eso ocurre, se tiene que abrir inmediatamente una investigación porque estás ocupando un cargo público que vas a cobrar un salario, que vas a tomar decisiones que van a afectar a cientos de miles o a millones. No, de ser cierto, a quién vamos a tener como representante, en este caso de los guerreros, de ser cierto. Es por eso, yo digo, lo que ocurrió en Michoacán, si estuvo mal que se investigue o si no se ha investigado, qué mal hecho que no se haya hecho. Pero ahorita, que está en el ojo del huracán, el tema de que Morena está llevando como candidato a un presunto, porque tampoco todavía hay un proceso, ni un juicio que ya haya concluido. Pero que se investigue, que no se cierre esa posibilidad, Pepe. Yo creo que los guerrerenses no se merecen tener a un delincuente, a un presunto violador de gobernador. Como no nos mereceríamos tenerlo en Michoacán, como no nos merecemos tener en México un gobierno que cometa tantos errores. Porque también la omisión en la religión católica, los pecados de los católicos son por acción, por cometer un no delito, allá es un pecado, o por ser omiso, por pecado de omisión. ¿Qué quiere decir? Que no decidiste, que no asumiste una responsabilidad y que no hiciste lo correcto. Eso también es un pecado de omisión en la religión católica. Aquí en el gobierno debe de ser los errores de los gobernantes que cuestan vidas y que cuestan dinero al pueblo de una nación. También eso debiese de ser un delito y un delito grave, porque la vida de la gente es lo más valioso que tenemos. ¿Para qué queremos tener otras cosas si no tenemos salud y si no tenemos vida? Y si el gobierno que tenemos nos cuida y no nos garantiza. Por ejemplo, yo vi a la Merkel, la canciller de Alemania, tan preocupada y con decisiones y las vacunas y etc. Es decir, esos son jefes de Estado de de veras, esos son gobernantes, esos se merecen el respeto, el aprecio y el reconocimiento de sus pueblos y de sus ciudadanos. No aquellos indolentes, no pasa nada, la pandemia está domada, no usen cubrebocas, no pasa nada. Eso es una irresponsabilidad. Y el presidente de la república tiene que poner el ejemplo, al ponerse el cubrebocas con esto, debe de demostrarle a la gente que si él se lo pone es porque todos lo deben de usar, porque él es ejemplo para mucha gente. Si él dice no, no se preocupe, no pasa nada, la gente dice, pues ni el presidente dice que no se ocupa, no pasa nada. Diputado, ha llegado el proceso electoral en el país, va a haber elecciones en 15 estados de la república para gobernador, en todo el país para diputados federales y en varios, por supuesto, también ahí para diputados locales, cambiar el poder de presidencias municipales. Diputado, usted ha participado en diferentes procesos, ha buscado el ser candidato, en este caso gobernador, la interés a gobernar del estado de Michoacán. Es un político con trayectoria, un político fundador incluso del propio PRD a nivel nacional en nuestro país. Y no le dan la oportunidad. Una vez, una vez más, lo hacen a un lado y llegan, hay intereses de por medio, no sé, con alguien que se dice, así lo dicen que vemos en la realidad que es otra cosa, no ser del PRD, y me refiero a Carlos de Regatello. ¿Qué pasa, diputado? A ver, yo he querido ser gobernador de Michoacán y he sido aspirante en, pues por lo menos, en el 2011, el 2007, decliné, el 2007 por un compañero de aquel tiempo, Enrique Bautista, le coordiné incluso su campaña, estuvo a punto de ganarle a Godoy la candidatura, y luego, por Silvano Aureoles, el 2011, decliné, trabajé con él en la campaña, no ganamos, y ahora, el 2021, he aspirado y, efectivamente, he declinado mis aspiraciones porque, mira, José, las circunstancias actuales que vive el país nos han obligado a que tenemos que actuar de manera extraordinaria, y la política es de circunstancias. Entonces, decía Jesús Reyes Heroles, un ideólogo muy importante del PRI, de toda la vida, por cierto, paisano, el presidente de la República, de, este, y fueron compañeros de partido, él lo reconoce mucho, él decía, en política, el hombre es y sus circunstancias, es el hombre con sus circunstancias. ¿Qué quiere decir que la política es de circunstancias? Que hay momentos que se alinean más los astros para ciertos aspirantes que para otros. Yo consideraba, en este momento, si vamos aliados, el PRI, el PAN y el PRD, yo era aspirante de un partido político, que es el PRD, y los otros dos partidos aliados decantaron su apoyo y respaldo por otro aspirante distinto al mío, incluso yo solicité que me invitaran también a participar en sus procesos internos, y no lo hicieron, bueno, pues entonces yo entiendo que no querían que yo fuese su candidato. Los astros no lo, allí no lo hacen. Y la política es de circunstancias, y entonces yo tratar de ser a fuerza candidato para que luego después no tenga en realidad el apoyo genuino de las tres fuerzas políticas, pues es llevar a este proyecto quizá a una derrota segura. ¿Descarta otros intereses entonces ahí en ese sentido? Yo creo que fueron las circunstancias las que llevaron a que Carlos Herrera fuese el candidato de los tres partidos políticos, que se encuentra prácticamente a... Y seis puntos de diferencia, 17 puntos y tantos. No, cinco puntos, Raúl Morón trae 30 puntos. De acuerdo a las encuestas que... Bueno, o sea, que cada quien... Dice que el que paga la encuesta gana, ¿no? Así es. Yo no he pagado ninguna encuesta porque no estoy en esas encuestas, pero he revisado varias encuestas. Hay unas donde son 10 de diferencia y otras donde son 5 de diferencia. Pero, a ver, el presidente de la República trae 60 puntos de popularidad. Aquí trae la mitad, morena. La mitad, eso es, pero además reconocido. Leo hoy un artículo del Universal que acaba de salir muy interesante sobre las encuestas en todo el país y cómo de 15 gubernaturas que Morena tenía prácticamente aseguradas, pues no aseguradas, pero... Donde tenía fuerza, que había probabilidades de... Ahorita ya por lo menos 3, 4 ya están totalmente descartadas y perdidas y como en otras 5 o 6 están en la pelea muy fuerte. Entre ellas aparece Michoacán de que antes, con una diferencia, creo que había de 20 o 25 puntos o de 2 a 1 o de 3 a 1, ahora dice, no pasa de un dígito. Dice el Universal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía no empiezan las campañas. Que el desgaste del presidente, aunque es muy grande el desgaste, también hay que reconocer que sigue teniendo mucha popularidad de parte de muchos ciudadanos que tienen confianza y esperanza de que el presidente al final salga adelante y resuelva los problemas que tiene el país. Pero no lo mismo de confianza que le tiene el presidente, es la misma que le tienen al partido. Es decir, por cada dos que apoyan a López Obrador, de esos dos, uno daría el voto a Morena, pero el otro no. Quieren a López Obrador, pero no necesariamente quieren a Morena. ¿Qué quiere decir? Que el presidente tiene el doble popularidad. Morena, aquí en Michoacán nos vamos a ver las caras cuerpo a cuerpo. Es decir, sin papá López Obrador que venga a llevarlos de la mano en la boleta electoral para que ganen la elección. El candidato a gobernador Raúl Morón va a tener que hacer su esfuerzo y demostrar que él tiene dotes y tiene la capacidad, la experiencia y las propuestas para que el pueblo de Michoacán pueda votar por él. No por el presidente y no por Morena. Igual Carlos Herrera tendrá que demostrar sus propuestas, su capacidad, su experiencia y su credibilidad, no PRI, PAN y PRD, sino él también como candidato para que la gente crea en él y vote por él. Así que mira, la moneda está en el aire. Y los que tengan mejor desempeño, una mejor estrategia y una mayor capacidad de inteligencia son los que van a ganar las elecciones. Yo he participado en muchas elecciones y te lo voy a decir de verdad. Estoy convencido de que en Michoacán, la alianza Juntos por Michoacán, PRI, PAN, PRD, tenemos amplias posibilidades de ganar. No está ganado ni está sencillo, pero hay posibilidades. Yo espero que las cosas se hagan de manera correcta y voy a aportar mi granito de arena en la parte que me toque, que es en el caso del Distrito Electoral de Tarímbaro, aportar mi trabajo y mi esfuerzo para que ahí haya un resultado favorable para que en Michoacán no se instale el régimen demagogo y populista que está gobernando este país y que está dañando su economía, su salud, que está dañando su educación y que está dañando tantos avances que teníamos aún, insuficientes, pero avances al fin y que ahora los están tirando a la basura. Diputado, seguirá, seguirá por ahí buscando entonces para las próximas, próximas administraciones, elecciones, ser candidato a gobernador. Nunca he perdido la esperanza en política, quien pierde la esperanza de ser su gobernante, el gobernante de su pueblo, pues está políticamente liquidado. Yo creo tener el derecho, tener la trayectoria, tener las aspiraciones legítimas y tener un expediente que hasta ahora alguien no puede refutar y creo que por qué no darme esa oportunidad y por qué no tener la convicción de un día poder ser gobernador del Estado de Michoacán. Diputado, su opinión, por último, ya así de manera rápida. Sí, señor. Sobre este lugar que ocupa el Estado de Michoacán, de los principales, de los primeros en temas de corrupción. Fíjate que no conozco la tabla de qué lugar ocupa, pero la reviso, José, y con mucho gusto te doy una opinión mucho más futada y con los argumentos necesarios que permitan que la gente que nos ve y que nos escuche sepa que las razones que damos son razones sólidas, no solamente abuelo de paja. Ojalá no se cotice porque pasaron años para poder tener la entrevista. No, 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 el trabajo es la primera vez y de aquí para adelante, si tú quieres que yo venga aquí una vez por semana y que incluso hagamos análisis de las circunstancias y situación política, económica y social que vive Michoacán y el país, con mucho gusto lo hago. Diputado, le agradezco, le agradezco de verdad al diputado Antonio Soto Sánchez el haber aceptado esta invitación, hablarnos de este tema que él dice, asegura, que el propio gobierno federal no está haciendo lo correcto en este tema de estrategia para combatir a este enemigo mundial que es el COVID-19. Le agradezco de verdad al diputado Antonio Soto Sánchez. Y continuando. Gracias.